Danos la paz, danos la paz a nuestras almas. Oh Señor, danos la paz, danos la paz a nuestras almas. Oh Señor, quédate aquí con nosotros, Señor. Oh Señor, quédate aquí con nosotros, Señor. Oh Señor, quédate aquí con nosotros, Señor. Bienvenidos hermanos, un gusto saludar a la invitada de hoy, nuestra hermana que nos hablará su testimonio de vida, su paso por Medivori. En fin, una sorpresa que el Señor nos tiene hoy. ¿Cómo está hermana? Bienvenida. Buenas tardes Freddy, muchas gracias por la invitación. Feliz pues, feliz de poder contar un poco de experiencia, de tener al Señor y a la Virgen siempre cerca mío, es una alegría inmensa. Son dos pilares fundamentales para poder llevar una vida con alegría, no poder dar testimonio. Bien, así que aquí estoy. Bien, por mana Margarita, la voy a invitar para que haga la oración de inicio, ¿le parece? Perfecto. A mí me gusta mucho el Salmo 37, en que nos dice que debemos permanecer en la fidelidad a Dios. Entonces, confía en el Señor. Todo lo que hacemos y todos es en base a la confianza que tenemos en Él y en la Santísima Virgen. Son palabras que me salen del corazón. He vivido siempre con la confianza en el Señor. Por eso el Salmo 37 me gusta mucho. Esa sería la oración como de inicio. Entonces, ahora, no sé, quería contar un poquitito de mi vida. Creo que es importante, repasando mi vida, yo tengo 67 años, estoy casada, tengo seis hijos, seis nietos. Ya tengo una vida con harta vida, digamos, de regalos del Señor. Pero yo creo que lo primero que estaba pensando, yo, tantas gracias que debo dar, pero primero que nada, haber nacido en un hogar cristiano. Mis papás, una maravilla los dos, que tuvieron la alegría de que los haya casado el Padre Hurtado. Y el Padre Hurtado, cuando los casó, les dijo esta frase maravillosa, que su hogar sea como la casita de Nazaret. Entonces, yo creo que se pescaron de eso. Y la verdad es que siempre, desde chico, a los seis hermanos nos inculcaban el amor a Dios. En la pieza de nosotros teníamos siempre una imagen del Señor o de la Virgen. Entonces, es muy importante eso, que a uno nunca se le va a olvidar. Entonces, bueno, por supuesto, estuvimos en colegios católicos. Yo estuve en dos colegios, en San Bernardo y en Santiago, en el Colegio Moja Alemana y en Santiago Moja Francesa. Siempre con un espíritu, por supuesto, católico. Bueno, seguíamos en la casa, íbamos a misa todos muy unidos, toda familia muy bonita. Y, bueno, después uno crece, le empieza a dar como una flojera, digamos. A lo mejor no se deja la palabra, pero uno empieza a pololear, empieza a dar como una... A ver, mejor me voy al cine, un poquito de la tiramisa. ¿Por qué? Porque en el fondo uno no entiende la misa. Yo siempre he pensado ahora ya de persona mayor y con los años de espiritualidad que ya uno va teniendo más a fondo. Qué pena que en el fondo a uno no le expliquen mucho exactamente qué significa la misa en sí. Y todo lo que uno vive ahí, que es una maravilla, donde el Señor realmente se entrega, se inmola cada vez en el altar. Uno dice, oh, pero qué pena, todos los años que a lo mejor estuve alejada de él, me casé con un marido maravilloso que tengo hasta ahora y vamos a cumplir 45 años de matrimonio. Pero los primeros años de vida de matrimonio, nos pololeamos siete años. Y los primeros años nos casamos por la iglesia, por supuesto, todo perfecto. Los primeros años de matrimonio, uno siente como un poco, a ver, empieza a justificar, tengo que cuidar a la guagua, en realidad mejor no voy a misa. Una en el fondo un poco de sequedad, ¿no es cierto?, espiritual. Hasta que el Señor, bueno, pone le sopla algo y siempre está él al lado de nosotros, por supuesto, nosotros nos los queremos oír muy bien. Y en cuanto ya tuvimos al tercer hijo, Raimundo, guaguita, nosotros vivíamos a dos cuadras de la iglesia de la parroquia de los Castaños, en Vitacura. Y la nana salía los domingos, entonces un día, con inspiración del Espíritu Santo, yo le digo a mi marido, ¿te gustaría que empezáramos a ir a misa a las nueve de la mañana, antes que la nana se vaya a su casa, para así poder cuidarnos a los tres hijos que teníamos? Y yo le digo, oh, qué fantástico, empezamos a ir a misa de nueve, todos los domingos, maravilloso, y mi marido en silencio, él le hacía tiempo que no estaba tan cercano, no comulgaba, yo sí a veces iba a misa, pero bueno, la cosa es que empezamos a ir y mi marido se empezó a preparar lo que él dice para mi segunda, primera comunión. Qué maravilla, yo digo, no, esto es el Señor. Bueno, y de ahí ya no paramos, él comulgó, se preparó, se preparó, no me acuerdo cuánto tiempo, y comulgó, y de ahí la verdad que no hemos parado los dos de tener una cercanía como realmente tiene que ser, correspondiéndole al amor que nos tiene el Señor, no puede ser de otra manera. Bueno, los niños, el camino de nosotros, también a los niños lo hemos tenido en colegio católico, cinco hombres y una niñita, monja inglesa, padres franceses, en Manquehue, los cinco niños, y siempre grupos de reflexión, por supuesto, de maravilla, reflexionar la palabra de Dios, acercarnos, hacernos amigos de matrimonio, y todo esto fue en el fondo nutriendo nuestra vida espiritual con testimonios de los otros amigos, uno se va ayudando, ¿no es cierto?, con los problemas, los problemas a veces o las alegrías, después las preparaciones de primera comunión de los niños, o sea, siempre fantástico, tuvimos veintitantos años de colegio, muy cercano. Bueno, así que ha sido una vida bonita, ahora vamos a hacer la pregunta, ¿le habré respondido tan bien al Señor con todos estos regalos que me ha dado, digo yo? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no es cierto? Bueno, ahora mi experiencia, el año noventa y, a ver, el año noventa y, a mí me impresionó mucho, voy a relacionar un poco Medjugorje, que en el fondo me fascina todo lo de Medjugorje, voy a empezar, el año noventa y tres, noventa y cuatro, a mí me impresionó mucho la guerra de los serbios con los croatas, me llevó al alma, yo rezaba mucho, mucho, mucho por todo, veía las noticias, o sea, me lo sufrí, pero a concho, como que estuviera ahí, no sé por qué me impactó tanto, porque daban muchos detalles, ¿de acuerdo? Y mis papás vivían con nosotros, nuestra casa, y eso lo cuento como anécdota, en el fondo, esto de los serbios y los croatas, porque cómo me unió después, yo digo, pero todo se va enlazando, ¿no es cierto? Y mi mamá cayó enferma, alcanzó a estar un año bien acá, y cayó enferma, y ya como que no nos reconoció, y a mí me bajó una pena que era increíble, no puedo creerlo que mi mamá, no voy a poder hablar con ella, y un día, este es un testimonio muy lindo que tengo, estaba con mucha pena, y yo decía, ¿cómo no voy a poder hablar? Y siento que la Virgen, o sea, no me cabe la menor duda, o uno dice, ¿cómo? Pero te habló una voz que tú sentiste al lado tuyo, una cosa especial, que uno la siente en el alma, me dice, no te preocupes, no tengas pena, porque yo estaré contigo, acuérdate que soy tu madre, tu madre del cielo, que siempre te va a acompañar. Oh, una cosa, pero hace una paz increíble, 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 porque yo me acuerdo, y decía, un regalo del Señor, un regalo de la Virgen, ¿cómo me quiere tanto? Bueno, mi mamá duró mucho tiempo con nosotros, porque era un infarto cerebral que tuvo, después de que era tipo Alzheimer, ya no nos conocía, muchos años, duró 11 años. Bueno, eso fue el 94. Yo el 95, a mí todos los días me ha encantado participar en grupos de oración, en haciendo talleres, el año 95 me invitaron a participar en grupos para hacer monitora de grupos de oración de los talleres de Dialogando con el Dios de mi Vida, que ya habían ido a hacer al colegio de mi hija varios talleres, y después entonces ya nos invitaron para estudiar, para hacer monitora. Entonces, estaba un día en este grupo, éramos 15 mujeres y un hombre, me acuerdo, en Providencia, mil uno. Entonces, una persona dice, ay, me gustaría contarle sobre Medjugorje, así en el recreo que estábamos ahí en el taller. Y yo le digo, ¿qué? Entonces, no te entiendo. Ay, dice ella, porque ella era alemana y bien bajante, y me quedó mirando y me dijo, a ver, no importa el nombre. Yo siempre después a ella le decía, y ella se murió, era tan linda la guerra, me decía, oye, ¿no fuiste muy agradable conmigo? ¿Cómo me contestaste? Porque me contestó, ¿qué importa? Ya, lo que le quiero decir es que la Virgen dice, se está apareciendo hace 15 años, y la Virgen dice en un lugar, en Bosna-Herzegovina, que ella, sí, nos dice, si supieran ustedes cuánto los amo, llorarían de gozo. Oh, ¿qué está diciendo? Sí, y si quieren saber más, pregúntenme después, dijo ella, mi amiga. Y ahí empezó todo, y dije, mechugori, a ver, mechugori, como que, qué rara la palabra. Pero me impactó una cosa, una cosa como distinta, una cosa bonita, la Virgen. ¿Qué querrá decirnos la Virgen? Y empecé a investigar, investigar, hasta que un día, en una misa, un día domingo, en la iglesia de los Castaños, fui con mi hermana, que también ella está a los brazos del Señor, la venerdita, y el sacerdote en la misa, después que terminó la misa, dice, los invito el día miércoles a, que queremos rezar por, a rezar por la paz del mundo. Nada más. Vengan el miércoles, va a ser una mañana oración, a rezar por la paz del mundo. Oh, qué impresionante. Bueno, siempre vio guerra, pero estaba, hacía concho, la guerra en Afganistán, había mucha matanza, me acuerdo. Yo le digo a mi hermana, venerdita, vengamos, vengamos. Llegamos a la iglesia, y era, no había donde estacionar, dije, esto debe ser, debe haber un funeral, alguien importante que se murió. No, era, eh, el padre Carlos Godoy, él venía llegando a Medjugorje, y quería contar de Medjugorje. Y dije, Medjugorje, sigo yo, esta cosa viene como que de dos años, y esto me va cuadrando todo, a ver qué pasó. Bueno, él dio una charla maravillosa, después, bueno, tuvimos misa, tuvimos adoración al Santísimo, y el padre Harry Peterson, salesiano, también él ya está en los brazos del Señor, dijo, hace poquito murió. El padre Harry, sí, ya unos poquitos años que murió, salesiano. Muy amoroso, él nos hacía, nos ayudaba con los encuentros de oración, después también, bueno, entonces, dice, bueno, lo más, lo más importante, a la Virgen le gustaría que se formaran grupos de oración, rozar mucho, rezar en familia, pero también en las parroquias. Y yo dije, ¿qué? Ah, no, yo tengo toda la gente, porque acabamos de terminar un grupo, un taller sobre el Espíritu Santo, y nos habíamos consagrado al Espíritu Santo, con esta misma persona, de ahí en Provincia Meluno. Ah, no, esas cosas que yo dije, no, yo al tiro, al tiro, en Međugorje a mí me llama, me llama. Entonces, termina la misa, me acerco al padre Harry, le digo, padre, yo quiero formar un grupo de oración, sí, la Virgen quiere que se haga algo aquí. Ya, pues me dijo, hablé con esta señora que está acá, que ya es la señora Ligio Domingo, sabe todo, y me acerco a ella y le digo, hoy me encantaría formar un grupo, yo tengo a las personas, acabamos de terminar otro taller. Entonces me dice, ¿y qué es lo que hay que hacer? Le digo yo, mira, si es muy lindo, y se juntan las personas, se reza el rosario, se lee el mensaje, la Virgen da mensajes todos los meses, se comenta el mensaje, se lee el Evangelio del día, es eso, es nada más que eso, de la Virgen, como buena madre nos enseña. Ah, yo quiero al piro. Así que ya, a partir del siguiente miércoles, esto era el 5 de agosto, el 12 de agosto del año 98, ya formamos el grupo de oración, que dura hasta ahora, por supuesto, que las personas se han ido renovando, se han muerto tres personas ya del grupo, pero bueno, la vida sí continúa, y lo tenemos hasta el día de hoy, todos los martes, nos juntamos, dos horas, y después nos vamos, todo el grupo nos, entramos a la iglesia, o sea, hacemos el grupo ahí mismo en una sala, y nos vamos a misa, y estamos todas juntas en la misa. O sea, puro regalito del Señor, ¿qué más puedo decir? Su paso por Mayugorí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mi paso por Mayugorí, no, mi paso por Mayugorí, bueno, en ese mismo día, me encuentro con la Gerti, esta persona que me había hablado de Mayugorí, y me dice, Margarita, te cuento que vengo llegando a Mayugorí. Ah, no, si yo lo único que quiero es ir, pero bueno, el Señor todavía no me tenía preparada, ni nada, pasaron cinco años más, y el año 2003, yo cumplí 50 años, y mi marido tan amoroso, me tenía de regalo un programa, viaje a Mayugorí, no puedo creerlo, esto es un sueño, no puedo creerlo. Me acuerdo que hablé con el padre Manuel Carmona, que estaba de párroco, y le digo, padre, ¿cómo será? Mis niños están, sí, son seis hijos, pero a ver cómo los dejo, ¿será? Porque voy con mi marido, ¿será como viajar tantos días? Eran 22 días. Entonces me dicen, no, 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 la Virgen y el Señor se encargan, ellos quedan aquí de papá y mamá, ustedes váyanse tranquilos, no les va a pasar nada. Bueno, el viaje era, primero, recorrer algunas partes, de Europa, Italia, Francia, y al final Međugorje, entonces mi marido, no, le digo yo, pues es fantástico este regalo, maravilloso, pero no, ¿te importa que lo cambies? ¿Qué pasa? Me dice, no, lo que pasa es que imagínate, mi fuerte, mi alegría, mi todo, es Međugorje, ¿cómo voy a querer ir primero a otras partes? Si me quiebro una pierna, me pasa algo, me enfermo, no voy a poder ir a Međugorje, ah no, partimos por Međugorje y después nos vamos a recorrer a otras partes. Así que así lo hicimos, por supuesto que uno llega a Roma y al día siguiente ya llegamos a Međugorje, maravilloso, la verdad es que tolimo poquito, fueron cinco días, en el fondo uno quiere, casi que quiere andar sola, casi que caminar, 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 buscar, encontrar, encontrarse con el Señor, una maravilla, subimos los dos cerros, el podro, el krisebach, me hicieron rezar un misterio del rosario, que lo tenía todo filmado, y me robaron la filmadora después en Barcelona, no podía creerlo. Bueno, resulta que nos unieron a un grupo de gente de habla hispana, de Miami, porque nosotros estuvimos nosotros por nuestra cuenta, digamos, los dos solos, entonces nos unieron a este grupo, que estaban tres sacerdotes, o sea, una maravilla, tres sacerdotes y unas 18 personas de Miami, fue muy bonito, porque uno de los días, un sacerdote dice, a los matrimonios, éramos seis matrimonios, les gustaría renovar su matrimonio, hacer las promesas de nuevo, ah, qué maravilla, ya, pero lo van a hacer al estilo croata, ¿saben ustedes cómo lo hacen los croatas? No, no tenemos idea, ellos cuando se casan, toman el crucifijo en las manos, ellos no se toman de la mano, ponen un crucifijo entre el novio y la novia, y así encomiendan su matrimonio al señor, así que ustedes, ah, pero un crucifijo, ya, no importa, la que no tenga, atraviese corriendo al centro, está lleno de meyugor, y frente a la iglesia, todas las cuadras están llenos de cosas, por supuesto, religiosas, así que atravesamos a comprar un crucifijo, y renovamos, digamos, las promesas matrimoniales, maravilloso, o sea, puros regalos del señor, debe tener, debe tener todo una explicación eso de, de unirse, y colocar al crucifijo al medio, ¿no? De todas maneras, en el fondo, los novios se casan con el señor, es el principal, el tenerlo siempre en cada familia, y es un regalo realmente precioso, todo, 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 el señor va poniendo en el camino de, de las personas, y le va enseñando, el señor es tan fino, Dios mío, que yo digo que es una maravilla, como nos va enseñando, bueno, resulta que subimos el cerro un día, y mi marido, así como anécdota, a él, ya una y media, dos, ya le, si no almuerza, se pone, se ponía, porque ahora no, mal genio, como que ya nervioso, y todo, y bajamos del cerro, y me dice, te cuento, me dice, que no tengo nada de hambre, ya que tipo dos de la tarde, entonces yo le quedo mirando, y le digo, ah no, el primer milagro de Međugorje, que tú no tengas, que no te pongas mal genio, que no tengas hambre, ah no, en el fondo, el alimento espiritual, que residió en el cerro, y le digo, no, 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 con esto que nos vamos a ahorrar, con esta platita que nos vamos a ahorrar del almuerzo, aquí, ahora, tú me regalas un rosario de piedras, de las piedras del cerro, porque es una maravilla, no sé, tú sabes que los cerros son, llenos, muy pedregosos, y cuesta subirlo, entonces, y sacan piedrecitos, y se hacen rosarios, bueno, entonces me compró, justo bajando del cerro, un rosario, que lo tengo hasta ahora, que rezo siempre con él, y me regaló el rosario, bueno, esa fue una anécdota maravillosa, después, cuando tú llegas a Chile, lo único que te pregunta la gente, ¿viste a la Virgen? o sea, o habló con los videntes, claro, ¿qué pasó con los videntes? sí, pues tuvimos con, no, fue una maravilla, en realidad, yo tengo harto que contar, conocimos a la Vizca, que la Vizca es la vidente más cercana, digamos, a los peregrinos, los que reciben su casa, en la Casa Azul, nosotros las fuimos a escuchar, una maravilla, tengo todo grabado, con fotos, con maravillosas, y después, no podíamos creerlo, cuando ya nos dejamos Međugorí, y viajamos a, viajamos a, de Split, de Split, que es Croacia, Split a Roma, subimos al avión, y no puedo creerlo, ¿quién va subiendo al avión? La Vizca con su marido, así que volamos en el mismo avión, y yo digo, no, no puedo creerlo, bueno, estábamos en el aeropuerto primero, nos acercamos, nos sacamos fotos, a todo esto, nosotros compramos una virgen, de 83 centímetros allá, en Međugorí, y viajamos, los 18 días restantes, para todos lados, con la virgen, para todos lados, es una bendición, en los aeropuertos, nos preguntaban, la Madonna, o la Gospa, entonces, ya le daban bendición, no había ningún problema, le ponían que era algún paquete frágil, pero, la virgen nos acompañó 18 días, realmente una maravilla, viajar con ella, y la tenemos acá, en la casa, hasta ahí, tenemos una casa linda, tenemos una piscina, y ahí la tenemos puesta, la virgen, que es la que proteja, que nos proteja, más conocida como la Gospa, y eso creo que significa, madre, ¿no? La Gospa, claro, nuestra madre, Kralik Samira, en croata, es reina de la paz, ella tiene abajito de la virgen, dice Kralik Samira, reina de la paz, entonces, bueno, así, mucho, mucho regalo, mucho regalo del señor, mucho regalo, y mayor responsabilidad también, mucha responsabilidad, yo siempre le dije a la virgen, a ver, yo no soy muy buena para hablar, yo como que no, el colegio era medio aflojón, así como, como que de repente, no sé redactar, como me gustaría a lo mejor, pero sí, me gustaría ser como intermediaria, intermediaria, quiero ser tu ayuda, dime tú, ¿dónde tengo yo? Ponme en el camino, y fíjate, siempre me he ido dando, por ejemplo, en ese grupo, que formamos ahí, en los castaños, yo decía, a ver, ¿cómo puede ser? Llegó una persona, que trabajaba en el hospital, Ezequiel González Cortés, con los niños con cáncer, llegó otra persona al lado, ah, no, yo quiero trabajar contigo, llévame al hospital, me fascina ir al hospital, hasta el día de hoy, esta persona va, y está con las mamás, de los niños con cáncer, y hasta va a su casa, en el momento que los niños van a morir, no, o sea, una maravilla, o sea, ponme a las personas, realmente, ayúdame a ser intermediarias, o sea, o como que la gente se conozca, o saber de gente que dé testimonio, testimonio, en eso, o sea, yo siempre he sentido a la Virgen muy cercana, mi madre, como ella me dijo, yo voy a estar contigo siempre, y así ha sido, bueno, y he ido otras veces a Međugorje, que me da vergüenza, pero yo varias veces más, en el año 2008, fue la segunda vez, fuimos 15 personas y un sacerdote, primero fuimos a la ordenación sacerdotal, en Roma, estuvimos con el Papa Benedicto, bueno, y nos fuimos a Međugorje, y yo dije un día, día domingo, 4 de mayo, domingo 4 de mayo del 2018, llegamos, y yo dije, bueno, ya habíamos llegado dos días antes, y dije, ay no, lo único que quiero es ir como, a recorrer, los lugares como sola, como que quería andar sola en un minuto, me voy a ir antes de la misa, que la misa era a las 7 de la tarde, y se reza el Rosario 20 para las 7, el 20 para las 7, la aparición de la Virgen, yo sabía eso, pero, me voy a ir sola, y le dije a mi amiga que estaba en el auditorio, ay Margarita, me dijo, espérame, espérame, yo quiero ir contigo, yo quería filmar, andaba con mi filmadora, quería filmar los lugares, quería andar sola, esas cosas que de repente, como para rezar, no es que yo sea así, solitaria, no, 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 me encanta andar con gente, soy, soy bien, bien, llena de amigas, en realidad, pero, en ese momento, yo dije, algo, algo, quiero filmar, bueno, y me senté en el escaño, frente a la iglesia, Santiago Apóstol, que es lo principal, por supuesto, de Medjugorje, Medjugorje, resulta que, ya he ido terminando con mi filmador, y con dos amigas más, y, y me siento en el escaño, o uno de los tres escaños que hay frente al Santiago Apóstol, y, con la Virgen acá, rodeada por un cerco muy lindo, con Flor, y a mano derecha, entonces, le digo a mi amiga Margarita, otra amiga del centro al frente, le digo Margarita, y si empezamos a rezar el rosario, eh, recemos el rosario, entonces, ya es fantástico, todo, entonces, tercer misterio glorioso, tocaba en Ría Domingo, y un señor que se sienta al lado izquierdo mío, me toca el hombro, ¿qué será? Bueno, después supe que era un sacerdote, me tocaba el hombro, el hombre, y el hombre me decía que mirara el cielo, eh, gira, 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 me decía, gira, gira, es esto, ah no, impresionante, el sol girando, 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 que, Margarita, mi amiga, ¿ves esto lo que yo estoy viendo? Sí, no, yo así, mamita Virgen, yo sé que tú estás aquí, pero qué maravilla, qué regalo más lindo, pero qué estás haciendo, bueno, resulta que eran 20 para las 7, que es la hora que se aparece la Virgen, todos los días, y hay un silencio, se tocan las campanas de la iglesia, y hay un silencio, porque en el fondo en ese momento viene la Virgen, y una de las videntes, Marilla, bueno, hace tiempo. disculpe, hermana, ¿todos los días? Todos los días, 20 para las 7, 20 para las 7, la Virgen, se aparece, se le aparece a la una de las videntes, que es Marilla, Marilla, 20 para las 7, nosotros el año pasado, yo estuve en Mayuguri, y estuvimos con Marilla, y estábamos, pasando Rosario, una conferencia, ya se entró Marilla, y justo en el momento, un silencio, Marilla recibe, el mensaje de la Virgen, maravilloso, 20 para las 7, y yo, ¿qué? Y empiezo a ver el reloj, y empiezo, ah bueno, hasta empecé a filmar, no podía creerlo, o sea, ¿cómo voy a perder el tiempo a todo esto? El sol se me venía, y se iba, se volvía, se iba, de repente se ponían unos colores, pero precioso, un arcoíris, maravilloso, después otra vez el sol, después el cielo, totalmente colores, no, como no sé, como no, son de acá, realmente no, como que no lo hubiera visto nunca, como que el sol no estaba, después aparecía, volvía, y yo filmaba esto, la gente me dice, oye, gané de ver la filmación, pero digo, a muy poca gente se la muestro, porque, de repente hay gente que no cree, te puede decir, ay, pero si con la filmadora, mira la luz que tú tienes, era porque la filmadora, no, entonces empezar a, a, a dar detalles, y a justificar, no, o sea, la verdad es que yo, yo muy poca vez se la muestro, bueno, y filmaba, filmaba, y de repente, unas cascadas como de agua, cascadas en el cielo, pero que no puedo creerlo, cascadas, 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 bueno, un regalo maravilloso, era la hora de la aparición de la Virgen, así que, ay, qué maravilla, eso yo no lo sabía, hermana, que era todos los días, porque sabemos que hay ciertos días del mes que dan mensajes, que la Virgen da mensajes, sí, bueno, una cosa son los mensajes, que también es amarilla los días 25, y, pero 20 para 5, la Virgen se hace presente, 20 minutos antes de que empiece la Santa Misa, siempre se hace un silencio. Y usted que está conectada con la espiritualidad y la parroquia, Santiago Apóstol, en este tiempo de pandemia, que ya la gente no va a peregrinar, evidentemente por el autocuidado que hay que tener, ¿cómo se vive ahora la espiritualidad en el lugar? En el lugar sí, a mí me ha dado mucha pena, porque yo he visto fotos que han mandado en la esplanada, que caen, no sé, 5 o 6 mil personas que tuvimos el año pasado llena, 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 y que se vea vacía, yo iba a ver, es una pena, una pena, una pena, una pena, pero, a ver, se vive, o sea, 20 para las 7, ahora están empezando todavía a hacer las misas, incluso van poquitas personas, creo que el otro día ya habían 13 personas, bueno, no es lo mismo, o sea, qué maravilla que esté todo lleno, ¿no es cierto? Pero la espiritualidad sí, o sea, los sacerdotes siguen haciendo misma, yo creo que igual, con poquita gente, aún creo que se está viendo más, yo escuché el testimonio de Sonia, que ella es de Perú, y ella fue, dice, yo vine por 23 días, y llevo 100 días, el día que cumplía 100 días, ella dio un testimonio, que la entrevistaron de Barcelona, en la noche, fue una semana, y yo decía, no, que me reviven, así es lo que yo quiero, que me vibre allá, entonces, yo creo que ya se está retomando, se está retomando todo, nosotros con mi marido, teníamos un viaje ahora, para un retiro de sanación, con el Padre Inocencio Llama, del 28 de marzo, al 5 de abril, y resulta que, no pudimos irnos, ya nos dimos cuenta, que el Señor nos quería acá, así que, bueno, usted nombró, usted nombró, al Padre Harry Peterson, yo le, tenía mucho cariño, el Padre ya falleció, él es un, promotor, de la renovación carismática, en su tiempo, tenía muchas emisoras, de radio, o sea, transmisiones, digamos, de programas, mejor dicho, que él, compartía con muchas radios, a nivel nacional, tenía un boletín, que también, se entregaba mensual, y en ese boletín, claro, y en ese boletín, siempre había, el último mensaje, de la Virgen, y así es que, vamos a meditar, el último mensaje, de la Virgen también, con usted, así vamos a dar, una pausa musical, para volver. hoy venimos, buena madre, de lugares diferentes, a traerte nuestras penas, y plegarias muy fervientes, dulce reina de la paz, tu sonrisa nos consuela, tus mensajes, oh María, el amor de Dios revela, sepan todos hijos míos, que los amo inmensamente, tu sonrisa nos consuelan, tu sonrisa nos consuelan, dulce reina de la paz, tu sonrisa nos consuelan, tus mensajes, oh María, el amor de Dios revela, gracias madre y reina nuestra, escogida creadora, oh María, oh María, oh María de Dios eres, sacramento de ternura, dulce reina de la paz, tu sonrisa nos consuelan, tu sonrisa nos consuelan, tus mensajes, oh María, oh María, el amor de Dios revela, lo importante es convertirse, y creer la buena nueva, de este modo todo el mundo, vuelve sana y se renueva, dulce reina de la paz, tu sonrisa nos consuelan, tus mensajes, oh María, el amor de Dios revela, oren, oren, oren hijos míos, nunca dejen de orar, oren siempre sin cansarse, nunca dejen de orar, dulce reina de la paz, tu sonrisa nos consuelan, tus mensajes, tus mensajes, oh María, el amor de Dios revela. bien hermanos, después de haber escuchado esta linda canción, sigamos entonces con la entrevista, nuestra invitada, nuestra hermana Margarita Labé, nos va a leer entonces el mensaje, y hacer un breve comentario, adelante hermana. gracias, el mensaje es del día 25 de mayo, que la Virgen le dio a María, una de las viventes, queridos hijos, oren conmigo para que todos ustedes tengan una vida nueva, en sus corazones, en sus corazones, hijitos, saben lo que hay que cambiar, regresen a Dios y a sus mandamientos, para que el Espíritu Santo pueda cambiar sus vidas y la faz de esta tierra que necesita de una renovación en el Espíritu. Hijitos, sean oración para todos los que no oran, sean alegría para todos los que no ven una salida, sean portadores de luz en la oscuridad de este tiempo turbulento, oren y pidan la ayuda y la protección de los santos, para que también ustedes puedan anhelar el cielo y las realidades celestiales. Estoy con ustedes, y a todos los protejo y bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bien, Pormana, entonces ahora nos va a dar su impresión. ¿Qué le pareció el mensaje? ¿Qué nos puede decir? Bueno, que la Bosta, ella es preciosa como nuestra madre del cielo, que creo que es la persona que está más preocupada de todo lo que está pasando. Ella nos acoge, que quiere lo mejor para nosotros, y en el fondo ella nos da las pistas, bueno, durante estos 39 años que van a ser ahora el día 25, de sus apariciones, el 24 de junio, la primera vez, ha sido un tiempo de gracia maravillosa, porque en el fondo ella ha sido nuestra pedagoga, nos ha enseñado, nos ha enseñado, hemos tenido una escuela de María, como dice el padre Francisco Verar, nos ha enseñado tantas cosas lindas, y en este momento está sufriendo, porque la verdad es que yo sé, a mí me consta que ella llora, lo ha dicho, llora por lo que está pasando, pero ella nos da una esperanza muy linda, porque quiere que alcancemos al cielo, que pidamos la protección a los santos, eso a mí me encanta, porque me fascina leer la vida de los santos, Santa Teresita de Lisier, Historia de un Alma, tantos libros maravillosos que la verdad es que uno, en vez de leer revistas o ver tanta televisión, yo pienso que ella también lo ha dicho muchas veces, la forma de ayunar es apagar la televisión, darle más tiempo a las cosas espirituales, son regalos que en el fondo a veces no sabemos aprovecharlos, pero muchas veces no sabemos aprovecharlos, a veces porque son más entretenidas otras cosas, otros libros, pero ella está muy preocupada, y en el fondo nos dice que seamos oración, o sea que recemos mucho, que recemos con ella, a mí también me impresionó eso que diga con ella, o sea, la verdad es que ella también ha pedido muchas veces que recen por ella, y ahora dice mucho, recen conmigo, o sea, ella está preocupada, muy preocupada, como nuestra madre que nos acoge, y así pienso yo, abre sus brazos, y con ese manto lindo que ella tiene, nos acoge a todos, y cabemos todos en su corazón, o sea, me siento muy protegida por ella, y todos estos años solamente darle gracias al Señor, también dice que seamos alegría, pienso tanto en las personas que lo están pasando mal, y uno dice, a ver, alegría, pero, bueno, qué puede hacer uno, solamente la oración, la oración es poderosa, y Dios sabe cómo llegar a esas personas, a esos corazones, a personas que lo están pasando muy mal, con falta de trabajo, bueno, violencia en la familia, todo eso la mamita virgen lo sabe también, por eso nos pide a nosotros que, a personas que podamos estar más tranquilos, con más regalos, que a lo mejor, sí, uno ha tenido sufrimiento de la vida, pero a lo mejor en este momento, ser portadores de luz, dar testimonio, estar alegre, o sea, todo lo que la virgen, haya dicho en este mensaje, lo encuentro precioso, realmente, sigue siendo un regalo. Así es, yo quisiera recordar, en una entrevista que tuve en este mismo programa, con Marino Restrepo, también citaba el ejemplo de los santos, Sí, él citaba el ejemplo de San Francisco y Jacinta, de Fátima, y decía cómo ellos murieron en su tiempo, en el contexto histórico, ellos murieron de la peste que había en ese entonces. Claro. Entonces, él decía que unas personas, aquí, aquí, mueren personas buenas, personas que no sabemos si son tan buenas también, mueren de todo en realidad, pero, la vida de Francisco y Jacinta, nos enseña también que ellos, saben enfrentarse a la muerte, saben, ver en esta trascendencia, digamos, eh, eh, buscar, el entregarse en las manos de Dios, o sea, frente a toda esta situación, la alegría que a lo mejor la Virgen nos pide, que no perdamos, es precisamente la confianza que hay que tener plenamente, en, en Dios Padre, abandonarse totalmente en sus brazos. De todas maneras, concuerdo plenamente, y, y la esperanza de alcanzar el cielo, y lo que maravilla, o sea, a lo mejor llegar, a los brazos de él. Claro, hay un, padre, que tenía el don de sanación, padre Emiliano Tardif, decía, todos quieren llegar al cielo, pero nadie quiere morir, no sé, es como, es como irónico eso. Claro, es cierto, ah, bien, pues, eh, le voy a pedir entonces, como, como es de costumbre, porque yo siempre he dicho en estos programas, que no es, no es casualidad que las personas que se hayan detenido a escuchar estas entrevistas, eh, hayan escuchado todo este mensaje que, que el cielo nos está dando a través de los testimonios, a través del Espíritu Santo, que inspira, yo ahora, eh, a través de nuestra madre, y, y a través de esta, eh, invitada, quiero pedir también, una difusión, una oración de bendición final. Perfecto, ¿la hago yo? Sí, por favor. Bueno, eh, Jesús nuestro, bendice a todas las personas, que están cerquita tuyos, y a los que, que quieren estar, y a veces, no saben cómo hacerlo, tú, a través del Espíritu Santo, que se acerquen a ellos, y, anhelar el cielo, que es lo que queremos, te damos las gracias también, por, eh, habernos regalado estos, tantos años de, tu Madre Santísima, que ella con su cercanía, a través de los mensajes, eh, que nos ha hecho sentir más confiados, y tener esperanza, que esa esperanza nunca la perdamos, que no estemos tristes, que, este tiempo de gracia, sea para prepararnos mejor, la faz de la tierra, que dice la Gospa, que realmente tiene que cambiar. Así que, con una esperanza grande, y con mucha alegría, que tú nos, transmitas esa alegría, la alegría de la mamita virgen, que no tengamos, tristeza, ni, ni estemos, confundidos con, con lo que, con lo que podamos vivir, con el futuro, porque esto es una, estamos en una, transición, para tener un mundo mejor, y podamos reencontrarnos en el cielo eso es lo que el Señor quiere le damos gracias Señor y gracias mamita virgen gracias bien, por gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén amén me despido usted hermanita nos estaremos encontrando seguramente para el próximo mensaje que nos trae la Virgen, la Gospa estupendo 25 de junio, muchas gracias que estés bien